Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria en el que cada día les ponemos al tanto de las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Yo soy Elena Sanz y como siempre quiero enviarles el saludo de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este programa. En la cabina técnica de este estudio de radio están Borja Cabrera y Roberto Velda. Es la una de la tarde y hoy es jueves 25 de marzo de 2021. Arrancamos. La Universidad Miguel Hernández actualiza la aplicación móvil UMH App para recibir notificaciones personalizadas en el terminal del usuario. Joana Yacer tiene más detalles. La Universidad Miguel Hernández ha lanzado una nueva actualización de su aplicación móvil UMH App que permitirá recibir notificaciones en el móvil del usuario directamente desde la web identificada de la UMH en vez de recibir SMS de avisos. También permitirá a los usuarios leer las mismas notificaciones que reciben su acceso identificado de la web de la UMH. Esta actualización de la aplicación UMH App está disponible ya en las respectivas tiendas de Google Play y Apple Store para dispositivos Android, iPhone y iPad y ha sido desarrollada por el Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación y el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información. En la próxima actualización de la UMH App prevista, los usuarios recibirán las notificaciones que el profesorado defina en sus asignaturas, en aquellas que la subdirección o el vicedecanato defina en las titulaciones de las que son responsables o que el decanato o la dirección de escuela define en sus centros, a través del campus virtual de la UMH. La actualización de la UMH App se puede descargar desde Google Play y Apple Store. Un grupo de investigadores de la UMH analiza la relación entre la microbiota de la mucosa respiratoria con el agravamiento de la COVID-19. Tiene toda la información Claudia Cozada. Los investigadores del Grupo de Genómica Evolutiva del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la Universidad Miguel Hernández, Mario López Pérez y José Manuel Aro Moreno, han participado en un estudio piloto que analiza la relación entre la microbiota en la mucosa respiratoria con el agravamiento de la COVID-19. Este proyecto, financiado con el Fondo COVID-19 del Instituto de Salud Carlos III para subvencionar iniciativas de investigación en torno al nuevo coronavirus, se ha publicado en la revista Frontiers in Microbiology. A pesar de que se han descrito las características clínicas y la epidemiología de la COVID-19, los estudios centrados en las asociaciones entre la microbiota, conjunto de microorganismos que son frecuentemente encontrados en individuos sanos en varias partes del cuerpo, del paciente y la aparición de la enfermedad, son todavía limitados. Por esta razón, este estudio piloto pretendió caracterizar la comunidad microbiana presente en la mucosa respiratoria de los pacientes infectados por el SARS-CoV-2, que desarrollaron diferentes niveles de gravedad. La Universidad Miguel Hernández implanta un proyecto de plataforma educativa inclusiva surgido de la Semana de la Innovación en la Gestión Universitaria. Patricia Moreno amplía la noticia. La Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha el proyecto Plataformas Educativas UMH Inclusivas, desarrollado en el marco de la séptima semana de la Innovación en la Gestión Universitaria. La idea fue presentada por Laura Fernández Asensio, del Servicio de Comunicación, con el fin de subtitular los contenidos docentes que genera la universidad, en YouTube, nanocursos, etc., para que sean más inclusivos para el colectivo con discapacidad auditiva. Según la Confederación Estatal de Personas Sordas, en España hay más de un millón de personas sordas o con algún tipo de discapacidad auditiva, lo que representa un 2,3% de la población total. El subtitulado permite que este tipo de espectadores pueda seguir los contenidos audiovisuales de forma autónoma, sin necesidad de incluir lengua de signos. La Semana de Innovación en la Gestión Universitaria está impulsada por gerencia y gestionada por el Servicio de Calidad. Tiene como objetivo fomentar la participación del personal de Administración y Servicios a través de propuestas innovadoras que, como en esta ocasión, se convierten en una idea de éxito convertida en una realidad. La UMH abre la convocatoria para el primer concurso de imágenes Refleja la Felicidad, organizado por la Red Española de Universidades Saludables. Joana Yacer tiene más información. La Red Española de Universidades Saludables, de la que forma parte la Universidad Miguel Hernández, ha convocado la primera edición del concurso de imágenes Refleja la Felicidad. Este certamen, organizado en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible III, pretende hacer visible la importancia de la salud emocional. El concurso está abierto al público hasta el 18 de abril y en el mismo pueden participar estudiantes, personal de Administración y Servicios y personal docente e investigador de la UMH. Esta iniciativa de alcance nacional pretende, además, dar valor a las tres mejores imágenes de las universidades españolas en materia de bienestar emocional y sensibilizar a la comunidad universitaria y a la población en general. Cada persona podrá presentar un máximo de una imagen, que podrá ser una fotografía, un gráfico, colás, dibujo o cualquier otro tipo de imagen de su autoría a través de su cuenta personal de Instagram o Twitter. Además, en la imagen se debe etiquetar otra cuenta y se deberá acompañar de un eslogan que visibilice la importancia del bienestar emocional, sus beneficios y o estrategias para su promoción en la comunidad universitaria. Tienen más información en la web saludablesencasa.umh.es El síndrome visual informático es un problema cada vez más común en nuestra sociedad. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues presten atención a la entrevista que ha realizado nuestro compañero de la revista UMH Sapiens, Joaquín Serna, a la Catedrática del Área de Fisiología de la Universidad Miguel Hernández y también experta en neurobiología ocular, Mari Carmen Acosta. En los últimos años, la fatiga ocular ha sido un tema que se ha puesto de moda debido a la cantidad de horas que pasamos delante de pantallas. Sin embargo, ¿significa realmente lo que pensamos? Para resolver esta incógnita, hoy tenemos en Radio UMH a Mari Carmen Acosta, Catedrática de Fisiología en la Universidad Miguel Hernández y experta en neurobiología ocular. ¡Bienvenida! Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Lo primero que queríamos saber es si realmente existe la fatiga ocular o es un mito. Bueno, es que realmente a lo que llamamos fatiga ocular es un conjunto de problemáticas que se van juntando y dan lugar a eso que hemos llamado, o que durante mucho tiempo se llama fatiga ocular. Pero en los últimos años se habla de otro término que nosotros creemos que es mucho más adecuado y es el término de síndrome visual informático. Y es una serie de cosas que se van sumando, por ejemplo, problemas de enfoque, problemas de sequedad ocular, etc. O sea que no sería realmente una fatiga porque nuestros músculos oculares nos empatigan. Lo que nos fatigamos somos nosotros por la suma de todos esos factores. Entonces, ¿por qué se produce esa sensación de cansancio en los ojos cuando estamos delante de pantallas durante mucho tiempo? Pues una de las cosas que se producen es que cuando estamos prestando atención visual, sobre todo a las pantallas, parpadeamos muchísimo menos. Y parpadear permite que la película de lágrimas, las lágrimas que vamos produciendo, se renueven. Pero si no parpadeamos, esas lágrimas no se renuevan y los ojos se van secando. Entonces empezamos a notar irritación, picor, a veces incluso dolor. Eso es una de las causas de lo que llamamos fatiga ocular. El otro tema es que cuando estamos mirando una pantalla, estamos enfocando solo a una distancia muy corta. Y eso también produce molestias. Visión borrosa, si cambiamos, tiramos algo lejos y luego volvemos, nos va a costar ver nítido. Y esa visión borrosa también puede producir dolores de cabeza y cansancio. ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar ese tipo de molestias? Lo que se recomienda es que hagamos descansos cada hora, cada dos horas, de manera que hagamos que nuestros ojos lleguen a lo lejos y luego vuelvan a la visión cercana para poder hacer que nuestro ojo vaya cambiando de esa visión cercana a la lejana. Es como haciendo ejercicios de enfoque. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Gracias a vosotros. Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy. Volveremos mañana a la una de la tarde con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Cuídense. Última de la Universidad Miguel Hernández. Cuídense.